Somos familia en torno a Jesús, concepcionistas en torno a su mesa, y al compartir su palabra y su paz, vivimos como hermanos, vivimos como hermanos, vivimos en unidad. Cuenta conmigo, yo cuento contigo, en medio Cristo que quiere expresar, que con su cruz sumará siempre vida, la fe nos une en fraternidad. Somos familia en torno a Jesús, concepcionistas en torno a su mesa, y al compartir su palabra y su paz, vivimos como hermanos, vivimos como hermanos, vivimos en unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!